Por eso estoy listo para regresar a mi casa y defender mis títulos en el lugar donde nací y inició mi historia, con la gente que siempre me ha apoyado. En mayo de este año voy a pelear por Jalisco y celebrar contigo la grandeza de nuestra tierra. Nos vemos pronto.